Un poquito el motivo es de hablarles de lo que es escuelas de verano. La Dirección de Educación Física de hace muchísimos años implementa un programa que se llama Escuelas Abiertas en Verano. El CEF, como referente a la Educación Física, es una de las principales sedes donde se desarrolla la actividad. Este año se comienza el 3 de enero. Como siempre, el CEF va a ser sede, además va a ser base uno de los jardines. Quiero invitarlo a toda la población que la inscripción ya está abierta, que se tienen que acercar al CEF con una planillita que la puedan retirar desde la librería Mundo Juguetero y Kioscopetos. Y bueno, el resto de las sedes que van a participar del programa, después van a hablar con el profesor Quevedo, que es el coordinador de este programa. Así que bueno, los invito a todos que vengan a inscribirse, que hasta los últimos días de diciembre vamos a estar acá. Cheche, conversábamos el otro día, ya son varios años, ¿no?, al frente de esta actividad de los veranos. Sí, muy buenos días a todos. Y a partir de ya casi 8 años en la totalidad de que vamos a cargo de la coordinación de la Escuela Abierta en Verano, que a partir, como dijo Andrés anteriormente, que es un programa que maneja la Dirección de Educación Física, con la resolución 836, bueno, la continuidad del programa, en las opciones más allá o tipos de modalidades que se encuentran hoy en día del programa, que son tanto recreativas con la asistencia alimenticia. Entonces, nosotros vamos a contar dentro del distrito con 5 sedes, que es justamente el CEF número 10, el Jardín 908, que hace base propia en el CEF, EP11, EP12 y el CEF 801. Y también, bueno, nos vamos a Sergio, sí, incluimos a los tres, con actividades también para remodelar el CEF, veíamos hace un par de días lo que tiene que ver con la cancha de fútbol y la pileta también. Sí, entre todos, buenos días. Sí, como decían los profes recién acá, nosotros lo que tratamos de hacer desde el municipio es tratar de articular entre la Dirección de Educación Física y la Dirección de Deportes. Como bien mencionabas vos, Andrés, en un principio hicimos todo el cambio de lo que se compone la reja, digamos, se cambió por un alambre más alto, que ya tenía muchos años, estaba muy deteriorada. Y justo en ese momento que se hizo el cambio sale lo del proyecto de realizar la pileta nueva, bueno, eso quedó para otro paso. Pero en realidad hicimos eso, algo que hicimos de pintura también, que conjuntamente con los porteros acá del CEF, con el señor Alejandro Chavarelli, quien hizo todo el trabajo y en este momento también está realizando la parte de bancos y demás para que la gente que viene al CEF, tanto los chicos a la mañana y los que vengan a visitar el CEF de Carmen de Ereco o los que lo visitan en la ciudad puedan disfrutar. Así que la idea es esa, nosotros tratamos de acompañar, de apoyar, de estar presentes, si bien, bueno, Andrés ahora, lógicamente, toma su descanso, sus vacacionales, que le corresponde, y ahora voy a tener más cotidiano contacto con Cheche durante el verano. Y también apoyar en la parte de Goín y de Tres Argentos, donde también seguramente ahora va a reforzar el profesor, funcionan las colonias de vacaciones por la mañana, creo que Goín no, pero sí Tres Argentos, y bueno, y por la tarde va a funcionar para la gente de la localidad o quien visita esa localidad. Y también en la cancha de fútbol, estamos haciendo un trabajo conjuntamente con la Dirección de Obras y Servicios Públicos, con el señor Hugo Rodríguez y toda su gente, donde estamos haciendo el bovedado de la cancha, que es un anhelo del profesor Galcerán, que tenía de acomodar esa cancha, y bueno, ya pensando en el futuro del 2017, con el comienzo del ciclo electivo, tener la cancha en óptimas condiciones, sabemos que se utiliza muchísimo cuando en el comienzo de la etapa escolar, funciona de alrededor de las 14 hasta las 22 horas, así que bueno, por ahí no le podemos dar el tratamiento adecuado, pero sí, bueno, que no se inunde y demás. Así que bueno, vuelvo a reiterar, acompañando a los profesores que, como siempre digo, lo sostiene y son la pata del deporte en Carmen Areco, y más esta querida institución como es el CEF número 10 de Carmen Areco. Dijiste, pileta nueva, ¿nos podés dar un anticipo de ese proyecto? Sí, en un principio se hizo un proyecto con el señor García, si no me equivoco, de la ciudad de San Andrés de Giles, donde el señor intendente se reunió en Nación con Bullrich, en Nación, y bueno, en ese momento cuando se presentan las carpetas, decide el ministro reforzar ese proyecto, entonces tuvimos que rehacer de nuevo las carpetas, y bueno, seguramente creo que en esta semana o la semana próxima se va a estar presentando para el 2017 tener lo que todos ansiamos, es una pileta climatizada para tener todo el año la actividad acuática en Carmen Areco. José, ¿cómo quedan definidos los grupos? Una vez que los chicos vienen a anotarse, algunos concurren a estas escuelas que mencionabas, otros no, bueno, ¿cómo se hace la inscripción, los procedimientos, si tienen que venir acompañados, y cuándo se cierran los grupos? Bueno, nosotros tenemos una modalidad que siempre la implementamos, que es a partir de una complementación de lo que es matrícula, que se le llama la planilla de inscripción, se le van a anexar, si bien todos los datos referidos que requiere la planilla, fotocopia de documento, obra social si la tiene alguno de aquellos alumnos, y también el certificado de salud o de buena salud se lo estamos pidiendo como una anticipación para que a veces nosotros articulamos también con la dirección de salud, donde hace un excelente trabajo año tras año, y no hace el control médico de los chicos que a veces quedan sin el abordaje de lo que es el control médico, bueno, también se lo vamos anticipando, se lo vamos pediendo. La composición de lo que son de la franja etaria de los diferentes grupos, van a estar según la cantidad nosotros que designamos, dentro de lo que son los docentes, si bien nosotros contamos con directores y docentes a cargo, ya sean profesores de educación física o profesores de artística, eso no requiere la resolución, o también si no se cubre con esas dos áreas, toman algún AMG o MI, pero bueno, realmente nosotros también tenemos grupos de jardines, entonces eso se va a partir de la reunión que nosotros anticipamos con anterioridad con los directores, acordamos cómo va a ser la división de los grupos y bueno, a partir de ahí darle un buen funcionamiento. Como dijo Sergio, es importante esto, nosotros articulamos o dependemos de cuatro patas fundamentales que son consejo escolar, sede de inspectores y secretario de Asuntos Docentes, y sin la articulación de la municipalidad no se podría realizar realmente esta escuela de verano porque tenemos cuatro espejos de agua que son municipales, donde año tras año se mejora y se pone en condiciones para mejorar la oferta educativa y para mejorar todo aquel que quiera ser partícipe de la escuela abierta en verano. Andrés, para los que no, por cuestiones de edad, no pueden concurrir a las escuelas de verano por la tarde, ¿hay algún anticipo de lo que está haciendo la cooperadora? Sí, bueno, como todos los años, ya hace como cuatro años, sí, este es el cuarto año, la pileta en el horario de la tarde se da concesión, la tiene el profesor Darío Moreno, que es guardavida, y funciona desde las 14 horas hasta las 17 horas. Creo que hay un arancel muy, pero muy bajo, y ya desde la fecha del mundialito, que fue el fin de semana del 7, 8, pudimos poner en funcionamiento la pileta, así que ya está funcionando, y la verdad que con estos días de altas temperaturas hay una concurrencia muy buena, ¿no? ¿La pileta desde qué edades pueden entrar los chicos? En lo que es colonia de verano, perdón, lo que es escuelas de verano, es de 5 a 13 años. En cambio, lo que es pileta libre, por así llamar, lo que es a la tarde, no hay restricción de edad, salvo aquellos menores que tienen que venir acompañados de un mayor, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.